En riesgo de atención de salud en Bogotá. Con la aprobación en Comisión Séptima queda en riesgo de atención del 75% de bogotanos afiliados a EPS privadas. Con la figura de gestores de vida, se estataliza la salud. Gran riesgo del mal servicio. Petro ya aprobó con Capital Salud y fue un desastre. Dura advertencia de Diego Molano Aponte. En riesgo, la salud de los bogotanos. Con la decisión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de convertir las EPS privadas en gestoras de vida, lo que realmente está sucediendo es la estatización de la salud de más del 85% de los bogotanos que hoy están vinculados a una EPS privada. A ellos y sus familias se les va a incrementar la posibilidad de tener un mal servicio y una mala atención. De hecho, en Bogotá ya se probó ese modelo en la época de Petro como alcalde con Capital Salud, quien atendía al 15% de los bogotanos y la atención fue un desastre. Riesgos muy grandes de corrupción se presentaron de mala atención. Eso que no funcionó en Bogotá hoy lo quieren aplicar en un modelo a nivel nacional, deteriorando la salud de todos los colombianos y, por supuesto, ahora en riesgo la salud de los bogotanos. Esperamos que en el Senado de la República se corrija esta mala decisión que afecta a la salud de los bogotanos.